Vamos a grabar esto rapidito. Aquí estamos pues continuando la clase de lo que son los comandos de decisiones en C Sharp. Entonces aquí podemos ver los bloques. Ahora vamos a hablar sobre los bloques para hacer como una receta de cocina. Aquí tenemos lo que dimos anteriormente en la clase en vivo de C Sharp. Esto que básicamente lo que estamos enseñando aquí es que los comandos de decisiones te permiten hacer una prueba y si esto es igual a cierto y esto es mayor o igual a, pues entonces te da el resultado. Y el resultado, si el resultado evalúa a cierto o a falso, si la condición es cierta, entonces lo que sea que está aquí adentro corre. O sea, si esta parte que está aquí evalúa a cierta, entonces lo que está aquí adentro corre. Entonces, continuamos. Tenemos aquí lo que son los bloques de statements o de comandos. Cuando usamos el comando de if, if es igual a si, si está listo para comer es igual a cierto. Esto podríamos poner aquí también falso, falso, ¿verdad? Y false quiere decir que es falso, obviamente. Y entonces, pues si es falso, pues no va a, si es falso, evalúa si realmente es falso. Y el símbolo de i, dinero es mayor o igual, o dinero es igual a 100. Entonces, si esto que está aquí se cumple, o esto que está acá se cumple, y es cierto, pues entonces esto corre. Estoy haciendo el repasito para ver las personas que no pudieron estar en la clase pasada. Pero también, pues hay muchos videos en YouTube que pueden explicar, esto es un concepto bastante básico. Pero si no lo entienden en confianza, me pueden escribir, me pueden mandar mensajes y todo eso para contestar las preguntas. Pero básicamente, esto es un comando que hace una prueba. Si algo aquí es correcto, si algo aquí machea, si esto machea con lo que uno quiere, la condición. Hace una prueba de una condición. Si esta condición es cierta o es falsa, entonces esto se ejecuta. Y si no, no es el caso de que estas condiciones se cumplen. Si esta condición se cumple, es lo que estoy tratando de decir. Si esta condición que está aquí, aquí tú puedes escribir bastantes cosas. Estar listo para comer es igual a falso, y dinero es mayor o igual a 1. Pues entonces dinero es igual, o dinero es igual a 100. Porque esto tú le puedes añadir más cosas. Como habíamos hablado anteriormente, tú le puedes añadir más cosas. Tú puedes empezar sencillo. Si estás listo para comer es igual a cierto, pues entonces sigue las instrucciones que están aquí adentro, las computadoras. Eso básicamente es lo que hace. Si la condición es cierta o es falsa, si la condición se cumple, la condición que sea, entonces lo que está aquí adentro es lo que corre. Eso es lo que estoy tratando de explicarles, básicamente. Entonces, se le pueden añadir más detallitos a lo que es la condición que se hace la prueba. Se puede, por ejemplo, el símbolo de O, estar listo para comer. O, como lo teníamos ahorita, dinero. Pero, ¿verdad? Aquí estamos haciendo más pruebas todavía, pero dinero mayor o igual a 1. Pues entonces ahí vemos que ahora cambió. Ahora la condición es estar listo para comer, que sea falso y que el dinero sea mayor o igual a 1. Y nosotros ponemos la condición que nosotros queramos para que corra. Entonces, vamos a continuar porque ya hicimos más o menos un repasito. Entonces, usando los bloques para organizar los comandos. Un bloque con la condición. Este es el bloque, ¿verdad? Y entonces, esta es la condición que estamos haciendo la prueba para que entonces la computadora tome una decisión. Y entonces siga unas instrucciones en base a que esta condición se evalúe correctamente. O sea, que esta condición, lo que sea que tengamos aquí, sea cierto. Si eso se evalúa, pues entonces corre. O sea, si eso machea. Mejor dicho, si machea, porque no es tan complicado en realidad. Simplemente que concuerde, que sea lo mismo. Esto, por ejemplo, si está listo para comer es igual a cierto. Pues entonces esto va a correr, que yo creo que ya lo entienden. Y bueno, continuamos. Entonces, noten que el syntax, la syntaxi del comando de... El comando aquí, pues obviamente vemos que tiene el cuerpo del if statement. Donde se corre el resto de las instrucciones. O sea, todas las instrucciones de acuerdo a si se cumplió esta condición. Entonces, dice, algunas veces vas a querer hacer diferentes pruebas booleanas. Y a veces puedes hacer esas pruebas. Esas pruebas que básicamente cuando estamos hablando de pruebas es esto, no es otra cosa. Cuando queremos hacer esas pruebas, podemos hacerlas dentro de un método nuevo. Pero una solución más sencilla sería hacer todas esas pruebas dentro de un bloque. Un bloque es simplemente un grupo de... Un grupo de comandos dentro de un corchete que abre y un corchete que cierra. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de esto. De cómo podemos hacer más pruebas de condiciones dentro una de la otra. O sea, pudiéramos hacer como que una dentro de la otra. Pero vamos a poner aquí un ejemplo. Otro ejemplo de lo que serían pruebas de condiciones. Para que puedan entender. Voy a sacar esto de la pantalla rápidamente. Pero le voy a dar refactoring como aprendimos la última vez. A crear un método con todo esto. Ok. Creamos un método con eso. Este método lo vamos a llamar... Comando de decisiones. Decisión básica. Vamos a llamarlo decisión básica. Decisión básica. Ya está. Ok. Entonces vamos a cerrarlo para que se vea más bonito y no tengamos un regrete grandísimo. Así que ahora mismo no vamos a llamar este método. Pero lo tenemos ahí para en el futuro volver a eso. Aquí adentro está todo lo que habíamos hecho ahorita. Como pueden ver ahí está exactamente lo mismo que habíamos hecho ahorita. Solamente que ahora está dentro de un método. Como habíamos dicho, dentro de unos colchetes. Unos cuantos comandos que le dimos a la computadora dentro de ese método. Entonces aquí continuamos. Estoy chequeando que la computadora esté en una buena temperatura y gracias a Dios está súper bien. Entonces pues ahora vamos a hacer lo que sería otro comando de decisión. De probar. Segundo. Ok. Segundos. Y segundos es igual a cero. Vamos a hacer como un reloj. Minutos. Es igual a cero. Y entonces vamos a hacer aquí. Y... Ok. Aquí vamos. Esto es una clásica que le enseñan a uno en la escuela. Si segundos... Es igual a cincuenta y nueve. Entonces... Segundos... Va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero. Y... Minutos. 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 Va a ser igual a... No. Minutos vamos a incrementarlo de la forma que habíamos aprendido en los capítulos antes. En el primer capítulo. Y aquí también lo habíamos mencionado en la clase anterior. Que se puede incrementar por uno cuando le escriben más. Más. Eso es todo. Entonces... Segundos. Tiene que estar bien escrito porque si no la computadora, el compilador nos va a gritar. Eso es bien sencillo. Entonces... Aquí vamos. Tenemos la primera parte del reloj. Y entonces... Aquí vamos a hacer la segunda parte del reloj. Que es bien sencillo. Bueno... Aquí está... El segundos... Segundos es igual a... Más... Más... Entonces... Aquí... Podemos ver... Que... La... Esto va a correr de la siguiente manera. Va a ser la prueba. Si segundos es igual... A 59... Lo que está aquí va a correr. Si segundos... O sea... Si esto no corre... Porque esto no se cumple. No se cumple esta condición. Pues entonces vamos a la segunda. El otro... Else... Si... O... En caso de que no... No se dé esta decisión... Pues hace... Else... Vamos a ver... Siri no me supo contestar la última vez que le pregunté que era un Else... Pero... Vamos a ver... What... Is Else... In Spanish? In Spanish... Else is... Else... Tremendo. Muy... Muy profunda esa definición de Else. Entonces... Quizá le puedo preguntar a Google. A mí... Dice que a mí me gusta llamarlo... Si no... El sí... Y el si no... Ok... Exactamente. Pues... Exacto. Como... Como un millón de gracias. De verdad... J.D. Esto... Super. Fantástico. Pues entonces... Si esto es cierto... Se corre lo que está aquí. Si no es cierto... Pues se corre esto. Nada más. Entonces... Así es que funciona. Y eso... Esa es la estructura... De un comando... De decisiones. C Sharp. Esos son los fundamentos. Eso es lo básico. Vamos entonces a continuar... Aprendiendo sobre este tema. Ok. Vamos a ver esto... A ponerlo a que corra, ¿verdad? Para poder verlo... Y entenderlo... Cómo funciona... Tirarlo aquí... Y aquí... Por aquí... Ok. Ok. Esto... Ya empezó. Aquí está la flechita. Aquí es que está el programa. Acuérdense... Cuando le damos clic aquí en esta línea... Ponemos una... Como una ficha roja... Y esa ficha roja quiere decir que el programa va a correr hasta ahí. Y ahí cuando llegue el programa hasta ahí... Va a comenzar el modo de corregir errores en el programa. Y de ahí entonces vamos a entrar en el modo en que el programa va línea por línea, línea por línea. Y si quieren hacer esto un poquito más rápido... Pues ya saben que aquí... Con esto te sales del método donde estás... Y con esto puedes brincar un método. Y con esto vas línea por línea viendo cuáles son los valores en cada línea. A ver dónde esté el error, a ver qué es lo que está pasando, línea por línea. Simplemente le pones el mouse encima y sabes cuáles son los valores de cada variable. Y eso es súper poderoso. Y de verdad que hace falta aprenderlo. A veces no lo enseñas en la universidad. A veces no lo aprendes en YouTube. Y es bien importante. Entonces... Aquí está Segundos. Segundos ahora mismo está en cero. Y es igual a 59. O sea, se supone que Segundos sea igual a 59 para que entre el programa en esta área. Pero si Segundos no es igual a 59, pues el programa no va a entrar en esta área. Así que le damos aquí a que continúe en la próxima línea. ¿Y qué hizo el programa? Brincó. Aquí está la flechita. Brincó hasta acá abajo. ¿Por qué brincó hasta acá abajo? Porque Segundos ahora mismo es igual a cero. Así que no va... Más nunca va a parar ahí. Entonces... Bajó aquí. Segundos más más. Va a correr. Lo que va a correr aquí es... Va a empezar por aquí, por el corchete. Como siempre, los programas empiezan siempre a poner corchetes. Entonces... Va a cargar los comandos que tengamos dentro de los corchetes en la memoria. Segundos. Cero. Pero ahora mismo Segundos es cero. ¿Por qué? Porque lo inicializamos en cero. Pero ahora va a ser más más. Así que... Cuando corra... Cuando lleguemos aquí al final... Segundos va a ser igual a uno. Entonces... Va a finalizar el programa. Porque no hay una... No hay un comando de repetir. Para que esto se repita y sea un reloj de verdad. Pero más adelante vamos a aprender cómo hacer eso. Un comando de repetir. Con el cual podemos repetir todas las instrucciones que querramos. Y de muchas maneras distintas. Entonces, pues... Básicamente, pues aquí se acaba el programa. Porque estamos empezando. Estamos aprendiendo. Pero si quitamos esto... Pues el programa lo único que va a hacer es... Preguntarte si estás listo para comer. Qué decepción, ¿verdad? Pero... Si le escribes aquí abajo... Esto es una abreviatura de consola... De escribir en la consola... Pues la consola te puede enseñar... Que sí, cambió el valor de... De segundos. Segundos es igual a... Y aquí ponemos... Si queremos poner... O hacer como una... Una concatenación. Concatenación es que ponemos un... Los valores de una variable dentro de una serie de caracteres. Así. Le ponemos el símbolo de dinero. Acuérdense, el dinero siempre hay que... Hay que ponerle dinero para que funcione. Así que le pones dinero para que funcione. Y aquí le pones segundos. Y ya está. Y entonces ahora... Le da correr. Segundos es igual a uno. Si esto tuviera un loop... Pues funcionará. Pero si les... Si les pongo a hablar de loops ahora... Se van a confundir. Y no van a entender de lo que estamos hablando. Porque tenemos que seguir entendiendo... Lo que son las decisiones... Antes de meternos en un loop. Porque los loops... O sea, los comandos de repetir... Son peligrosos. Porque puedes repetir infinitamente. Y se puede... Le puede hacer daño a la computadora. Dependiendo del programa que estés corriendo. Entonces... Pues tienes que hacerlo... Entender bien lo que estás haciendo. No lo puedes hacer a lo loco. Obviamente pues Microsoft... Y el sistema operativo de Microsoft... Tiene una tecnología para detener... Y prevenir que eso pase. Pero eso es en la mejor de las circunstancias. Puede ser que se dé una circunstancia... Que no lo corras y no pares. Y en ese caso pues... Tienes que tener precaución, ¿verdad? Al hacerlo. Tienes que hacerlo correctamente. Entonces... Pero por lo menos... Por lo menos aquí en Visual Studio... Pues no hay... No hay tanto peligro. Pero debes tener conciencia, ¿verdad? Pero eso es otro tema. GoToDecoration. Ok. Vamos a ver. Vamos a crear aquí una refactorización. ExtractMethod. Sí. Vamos a extraer un método aquí rapidito. De todo esto... Quiero extraer un método... Exacto. De todo esto quiero extraer un método. Un método. Ahí está. Entonces... Ya. Extraímos el método... Con todo lo que hicimos. Y ven. Como lo hicimos nuevamente... Seleccionamos lo que queríamos crear un método de... Le dimos... Extraer un método... Y lo extrajo. Pero todavía no podemos darle de nuevo... Porque tenemos que primero llamarlo por un nombre. Y este lo vamos a llamar... R2. R2. ¡Gracias!